La Fuerza Trabajadora del Agua en el Estado de Yaracuy activó cuatro pozos, dos en los sectores Independencia y Manuel Monge y dos en los municipios Bruzual y Nirgua, en los campos de sorte, garantizando más de 51 litros de agua potable por segundo para el disfrute de la población, beneficiando así a más de 15.600 familias yaracuyanas.